No, se llevará una decepción, vuestro único valioso es el amor. Es simple, para vivir de todo a placentera, es que se traza ya tu compañera. Es placer, enamorarse, hay un logro más gratificante. A con las estrellas de la mano vaciar, yo de más y lo buscás. Ven a tu lado, me va a hacer suspirar, yo de más y lo buscás. Solo imaginada, no hay que volverte a llegar. Cuando dos te aman, de otra cosa puedes pedir. No hay sueño más valioso, no tendrás. 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 No tendrás. Gracias por ver el video.